Muchas gracias, buenas tardes. Desde el Parlamento Latinoamericano, los diputados se reúnen con las Naciones Unidas para presentar los avances a nivel de Latinoamérica y el Caribe en materia de cambio climático. Los diputados resaltan la importancia del rol de los parlamentos en el debate en materia climática y sobre la importancia de contar con marcos normativos climáticos que aborden desde cualquier enfoque las necesidades nacionales y los procesos internacionales. Estamos viendo cuáles deberían ser las exigencias que América Latina debería tener en estos acuerdos, puesto que apenas contribuye con el 12% a lo que se denomina el efecto de los gases invernaderos, sin embargo, el impacto que recibimos es mucho más grande que esto. Y sobre todo nos preocupa, dado que los científicos dicen que el tema fundamental está en el modelo de producción y en el modelo de consumo. Entonces, la gran interrogante es qué es lo que van a hacer los países desarrollados para poder ir hacia otro paradigma en donde la afectación o la alteración del modo de consumo y el modo de producción puedan tener efecto directo sobre los gases de efecto invernadero. A través de la publicación de PENUMA, denominada Emisiones 0-2050 en América Latina y el Caribe, se presentará a medio largo plazo los retos climáticos de la región. Los recursos naturales de la región permiten pensar que en el futuro podamos llegar a cero emisiones. Esto no es un sueño iluso. Hay países como Costa Rica, Uruguay, que ya están en esa ruta de cero carbono a través de acciones en el sector eléctrico, en el sector de uso de la tierra. Los diputados del Parlamento Latinoamericano están alistando su posición sobre su intervención en el encuentro de cambio climático que se llevará a cabo en París. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CD24 Noticias. Buenas tardes.